Amigo no presto mi caballo, de a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi Jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardar a mi tesoro y mi mujer que inmenso Yo dueño en mi Jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardar a mi tesoro y mi mujer que inmenso Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer En la cordillera central yo tendré mi cala y mi buey y en vivo yo me sentiré como si yo fuera el rey maero Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer Uy, espero que allí tendré mi caballo y ron de la frita para beber Cantando mi canción al viento, ya la di que es mi mujer y Pepe que es mi perro Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer Como Puerto Rico es mío, yo sé que allí yo me sentiré bien Cantando mi canción al viento, a mi frita y mi mujer, pero que inmenso Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer Pero que inmenso, que inmenso, espero que el chévere es Tener en mi talita, mi mujer, con mi perro y su güey ¡Eh, cuá! ¡Párate, buen torro, que no te para nadie! ¡Eh, qué! ¡Párate, buen torro, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer Oye, que allí tendré mi caballo y ron de la frita para beber Ay, yo quiero una parcelita, yo quiero una parcelita para gozar en puerto ¡Qué inmenso, qué inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer! Allí tendré mi caballo y ron de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento, y a mi linda y finita mujer ¡Qué inmenso, qué inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer! Como Puerto Rico es mío, pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita, siempre tendré de comer ¡Ah, no!